¡Feliz cumpleaños! Felipe Martínez, feliz cumpleaños. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias por venir. Estoy muy contento con la presencia de ustedes. Hoy cumplo 100 años. Que Dios, todo por Dios, me da fuerza para estar con ustedes. Yo nací en María Grande, en un pueblito de Entre Ríos. Me crié con mi abuela. Cuando cumplí los 20 años, hice servicio militar en la segunda brigada aérea. Y de ahí ya me aparté de ello y empecé a trabajar en la municipalidad. Trabajé en el matadero municipal 32 años. Y tuve la suerte de retirarme con honor al mérito. Nunca falté ni nunca llegué tarde. Don Felipe, ¿usted se construyó la casa? ¿Es así? Yo y mi vecino construimos la casa acá. Yo y todos mis vecinos. Así que mis vecinos son todos mis hermanos. En 1926. ¿Cuántos hijos y nietos y tataranietos, se acuerda? Bueno, nietos nueve. Tataranietos no me acuerdo. Hijo cinco. ¿Usted trabajó como jockey? Coméntenos. Yo fui jockey profesional. He corrido en los seis pórgamos de Entre Ríos. Gané la estadística dos o tres veces. Don Felipe, ¿cómo es un día en su vida? ¿Qué hora se levanta? ¿Qué le gusta comer? Ahora comer como comida liviana, porque me cuido mucho, me cuido mucho. Pero siempre comí cualquier cosa. Para mí todo era bueno. Bueno, ¿es madrugador? Sí, me levanto temprano. Todos los días me levanto temprano. El siete, las ocho. En este tiempo a las ocho. Porque antes madrugaba a las cuatro de la mañana y estaba de pie. ¿Toma mate? No, hoy no tomo mate. ¿Tiene una huerta, jardín? Tengo limonero. Tengo agua de todo en mi casa. Tengo huerta. ¿Qué siente tanto cariño de los vecinos, de los amigos, de los familiares? ¿Qué se siente? Bueno, yo fui el padre de todos ellos. Yo fui el amigo de todos. Felipe era, yo tenía mi auto y mi auto era la ambulancia de todos los vecinos. Muy feliz cumpleaños. Que siga viviendo tan feliz como hasta ahora. Muchas gracias, muchas gracias. Un saludo para Canal 11 y para todos los integrantes. Los quiero mucho.